A ver, quiero reaccionar muchachos, quiero reaccionar en vivo a todo lo del tour of duty, pero esta madre se está buggeando, se está buggeando muy cabrón Ahorita me metí, me dieron mis recompensas, le apreté como 100 mil veces, no sé por qué wey, salieron como muchos arcos y dicen que tengo 300 mil monedas wey The fuck wey A ver, a ver, a ver, a ver, paso a paso wey, paso a paso Me dieron 4 logros, los logros no importan, yo quiero ver el contenido, quiero ver los personajes heroicos, quiero ver el contenido del tour of duty Que no se me buggee por favor ¿Qué es eso de tienda Get Ketor Scorch wey? Ok, 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 dejen que cargue, dejen que cargue, aparentemente ya está la tienda y todo Dale, entra el puto servidor, macho ¿Qué es esto wey? Ok Oh, ahí está ahí, gracias por jugar Gears Tactics, equipa esta recompensa en el menú de personalización Muchachos, tenemos a Gave Díaz Tenemos a Gave Díaz, no tengo 300 mil de monedas Eh, no sé por qué dijeron eso, tengo 182 mil monedas No sé si se había buggeado y me salieron muchas Dizzy blindado Anya blindada Y Tai blindado ¿Y dónde están? ¿Qué? Nos van a vender Ah, hijos de su re chingada Mira, les van a vender por separado el paquete ultimate Operation 5 bundle Wey, se ve precioso Scorch wey Con las físicas de Gears 5 en comparación de las del 4 wey, todo se le mueve papu No mames, increíble wey Ok, ¿qué incluye esto? 389 pesos Scorch, Dizzy, Tai, Anya, conjunto de diseños de armas de Jade Estandarte de ataque de la andonada Marca Green Life Esparcimiento de sangre Mil hierro y 30 Uy, papu, ve este Dizzy wey ¿Cómo se le mueve su chingadrilla? Wey, hermoso, ¿no? A la verga Le pusieron el lanzamiento Llamas a Tai, wey What? Este es el de El de El de la versión de Gears 3, ¿ok? El que vemos en En Ram Shadow Wey, Anya está preciosa, wey Anya está preciosa, wey Se ve súper diferente a Gears 4, wey Se ve súper diferente a Gears 4, wey O sea, la cara Chula, wey Ojo, miren Estas skins Talon Son las verdes Ok Pregunto yo El lanzallamas Ya vendrá incluido En este Ah, el lanzallamas Ya viene incluido Muchachos Para las personas que preguntan Los skins viejos No van a tener el lanzallamas Pero Wey Primera vez que veo que hagan esto Le ponen como Como que es un distinto modelado Como que tiene Relieve el skin El mazo Wow Que bello estandarte Oh, este es EGO El del estandarte No sé si se lo alcanza a ver Pero el casco es diferente, wey Tiene Es diferente este EGO Y una marca 30 días de impulso Hierro Y a chuparla Ok Un contenido destacado Está eso Franco tirado del encambre En esports Lotes con licencia Wey Aquí Va a llegar Los luchadores Porque se han filtrado Tres luchadores De la WWE Xavier no sé qué Big E Y el otro No me acuerdo, wey Pero Eran tres que tienen como colores muy Muy mamadores Ok, muchachos Tour of Duty Qué bello estás, Dom ¿Por qué no se ve mi Tour of Duty? Ahí está Oh, ojo, ojo Aquí está Tour of Duty Ok Armas De tarjeta de juego equipado, wey Son De team O sea Azul y rojas Wow Zion del desierto ¿Qué? Ahorita los vamos a checar Uy Verde el escuadrón Kilo Papu A la verga, wey Let's fucking go, wey Todas las armas Estas De tarjeta Why El Best Rider, wey No jodas El Best Rider Nuevas armas Nuevas armas Una expresión Grito del Cantus La que salió En el trailer, muchachos La que salió En el trailer, wey Grito De Cantus Ojo La marca del báculo De Scorch Oh my god, wey El TIE De Tormenta En el vacío What? Este es el de Gives 2, wey Ahorita checo la personalización Y el Ram Lam Ok Recapitulando, muchachos Vamos a ver cuántas variantes hay Tenemos El Sion del desierto Verde el escuadrón Kilo El Best Rider Locus El TIE Y el Ram Son 5 Tenemos 5 variantes En el Tour of Duty, wey 5 variantes En el Tour of Duty Personalización Ok No se puede ver Ninguna variante Vamos a ir metiendo personaje por personaje Para ver si se les filtra algo, wey Ok Nada De momento Ningún nuevo Marcus Ningún nuevo Faz Ay Chivas y Chim ¿Por qué viene dos? Kigan Nada De momento Nada Nada filtrado ¿Cómo lo ven, ah? ¿Cómo lo ven? Wey, me siento en la Tech Test Con ese fondo, wey Y esa banderita, wey A ver Su voz, su voz, su voz No es la voz de Tactics Es otra voz, wey Cúbranme Tómalo Buenas Muy bien Vayan por sus blancos Más rápido Reagrúpense Ok Eh, es otra voz Ah, perro, wey ¿Qué le pasa? Ok El modelo se ve un poco raro Del personaje Anya Diseños Pues nada más tengo uno Oigan Se habían filtrado Y los skins de Anya Que se habían filtrado De primera ministro Y civil Mira cómo empuja Mira cómo empuja Mira cómo empuja Mira cómo empuja Uf Sí Uf Let's go Macho, es hermosa Es preciosa, wey Es preciosa, wey Wey, el pelito Cómo se le mueve, wey ¿Y tu voz? ¿Y tu voz? No me digas que le va a pasar Lo mismo que a Dominic, wey Que no va a tener No Ay, mira su pelo, wey Wey, qué pedo, wey Ponen unas pinches caras, wey F, wey F por Anya, bebé A ver, DC No, qué estoy diciendo Wey, la cara de DC Ya en juego está bien No tiene su voz ¿Por qué no tiene su voz? Nadie tiene su puta voz, wey Nada más gave y me la cambiaron Debe estar buggeado Espero que sí, wey Ahí está ahí con su pinche flamer, wey Tampoco tiene voz Me corto Un huevo, macho Quería ver sus putos diálogos Ah, está bien cabrona Este, 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 este Esto está bien cabrona What, aquí están Los luchadores, wey Qué horribles Qué horribles, wey Qué horribles Eh Qué feos colores, wey Xavier Woods The New Day Kofi Kingston The New Day Este wey tiene cara así como ¿Qué pasa, papá, papá? Su verga madre, wey Hay que dominar una colmena Con estos tres, ¿no? Big E The New Day Estos sí Sí tienen voz Me imagino Tampoco tienen voz Este caimito No tiene voz Supongo yo Digo, yo no soy seguidor De las luchas Pero supongo yo Que Se parece, wey ¿No? Su La vestimenta que utilizan En las luchas Este wey Este wey Tiene cara así como de ¿Qué hago aquí? No es mi universo Ya sabes Tiene cara así como de ¿Qué pasó, wey? Se ven guapos Nueva colaboración, muchachos Ok Tenemos Scorch Pero Pero tampoco tienen voz Yo supongo que estará buggeado No creo que a nadie le hayan puesto voz, wey Está muy chingón Mira, este Este tenía De hecho, el El Scorch Si se fijan Tiene dos Este Y uno que es con Con grito, wey Ahorita nos metemos A una partida Y los probamos, wey Oh Shit, wey Granadero Lambent Brother ¿Pero qué? ¿Me estás contando, wey? Ojo, Raimundo Gracias por la suscripción, hermano Están muy chingones Lo que no entendí Es por qué dicen Que estos van a llegar después, wey Wey Se ve Las texturas No mamen O sea, se ve muy diferente A como se veía En Gears 4, wey El Teron Está Pocamadre, wey Qué 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 grandes diseños, wey Qué Grandes Diseños Ay, muchachos Hay que checar Los Los del Tour of Duty, wey Wey Está Está precioso, wey Está precioso, wey Está Increíble, wey ¿Qué otro Qué otro era El 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 Drone, wey El Best Rider Wow, cabrón Wow Wow, 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 wey Increíble ¿Qué otro? Recuérdenme Ah, el Sion Había un Sion Había un Sion Había un Sion Había un Sion Qué cabrón, wey Miren No van a ser de invernal ¿Se acuerdan que estábamos teniendo la duda? Vean Los chuponcitos que tienen ahí En 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 la ropa Van a ser Del desierto O sea, van a ser Una Una Colección de Swarms Del desierto ¿Ok? Y pues ya Podemos confirmar Que no solo el Sion Llegará Sino como que también El Hunter Que ahorita no está Pero su variante Va a ser del desierto Wow, cabrón Wow Wow Con el Ram Vean La textura Y el color Como amarillito Que tiene En los hombros, wey Está hermoso, wey Tiene cubrebocas Por el COVID Claro, wey Wey Está Mega Turbo Chingón, wey Y creo que el otro Era Tai Pero Tai No puedo ver Las variantes Ah, no What? Miren Como que tiene El Moicano Más corto Y tiene La cabeza Más atachada ¿No? Está como más Así aplastada Su cabeza Se ve Muy diferente Este Tai O sea, ven la cabeza Como está larga Y luego este Está así como Como que no tiene Cuello, wey Wey Está Ah, poca madre Su armadura, wey Se ve a alguien Que se va a cagar Con esto, wey Se ve a alguien Que se va a cagar Con esto Oigan, entonces Tiempo Ok, Anya No tiene variantes No tiene variantes Ok, dicen que Habrá a Jack 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 heroico Muchachos Nada más Los heroicos Van a ser Blancos Oye, pero Jack igual Tiene partes Verdes Entonces Este va a ser Eh El del veneno ¿No? ¿Cómo se llamaba? Está gordo Sí Y a ver Skins Pues Aquí nada más Tengo Mi recompensa Mi arquito Mi arquito Ahora muchachos La tienda Y ahora ¿Qué me hace falta, wey? Ah, ok Todos los Todos los del arco Ok Marcar todos Como visto En la tienda Quiero ver ¿Qué es lo que está? New item Oigan ¿Ya se dieron cuenta Que todos los personajes Valen iron? O sea No valen ¿Cómo te los explico? O sea No No cuestan No cuestan Gear coins Eso no me había fijado, wey Hasta que ahorita lo pusieron En el chat No sé qué hacer, wey No sé si comprarlos Por separado Que me van a dar Mil de iron Es que yo el iron No lo utilizo Para nada, wey O sea Podría comprar el bundle Pero Pues ni al caso, wey Me los compro, sí Si te gusto el video No te olvides de suscribirte Al canal Y si ya estás suscrito No te olvides de picarle A la campanita Para que te llegue Una notificación Cada vez que yo Suba un video No te olvides de suscribirte